Hola, ¿qué tal Craft Buddies? Bienvenidos a este nuevo episodio EXPRESS. Como vieron en la miniatura o en el anuncio, armé un Garage Kit esta vez, monté y pinté un Garage Kit porque mi amigo y gran jovista Roberto Duve XD tenía unas cuantas preguntas y dudas en base a la piel de las figuras. Cómo pintar la piel, cómo hacer que se viera más o menos orgánica y todo eso. Yo le dije que iba a hacer unas pruebas con Witch Pinturas con un Garage Kit que se aprecia mejor porque son más grandes. Así que me puse manos a la obra con esta figura. Soy Daniel Isaacson y les doy la bienvenida a este oasis del hobby, a esta ventana de mi alma, a este remanso del coleccionismo que es Craft Daddy. ¿Qué podemos decir de Supergirl? Apareció por primera vez en Action Comics 252. Eso es en 1959. Era la supuesta prima de Kal-El alias Superman que fue enviada a la Tierra supuestamente a cuidarlo, pero por un fallo mecánico en la cápsula que la traía a la Tierra quedó varada como en mitad del espacio hasta que se reinició la secuencia de vuelo y llegó a la Tierra. Y cuando llegó a la Tierra Kal-El ya era un adulto y ella seguía siendo una adolescente. Cabe destacar que, si bien no hay solo un origen de Supergirl, es porque es una serie de heroínas. No es que sea la misma siempre. Por ejemplo, a principios de los 80, para la crisis en las tierras infinitas, la asesinó el antimonitor. Pero esto era por una política de DC que decía como, no, ¿sabes que Superman de verdad debe ser el último kriptoniano? No tiene que tener a nadie. Tiene que saber el dolor de estar solo. Así que, puta, le mataron a la prima. Buena onda, DC. En 1984 se hizo una película de Supergirl con Helen Slater como protagonista, pero esa película casi que no se cuenta porque falló en la taquilla y recibió unas críticas pésimas. Y, pucha, si no hay oído hasta ahora de esta película, quizá es mejor dejarla ahí en el baúl de los recuerdos de fracasos ochenteros. Más tarde como que DC reparó en su error un poco porque, si el general Zod podía estar vivo en la zona fantasma, pero vivo, ¿por qué no podía estar vía a Supergirl? Entre medio se dieron muchos experimentos con Supergirl. De hecho, ya como en los 90 le dieron un origen como mágico, medio místico. Y, de hecho, no tenía los mismos poderes que Superman. Era como cambiaformas, tenía poderes psíquicos, era como otra bola. De hecho, era como una Matrix que asumía la forma de Supergirl. Entonces, para uno que no estaba al tanto de todas esas cosas y no existía internet tan masificado en ese tiempo, cuando nos llegó la hora de leer la muerte de Superman y Doomsday se piteaba a Supergirl así como en un combo en el hocico y se convertía como en una masa así como humanoide, medio púrpura, que pololeaba con Lex Luthor, que tenía el pelo largo. Fue mucho para mí. Ahí te ponía a investigar y, claro, no es una serie de reencarnaciones, sino que Supergirl es como un proyecto de heroína que no ha trabajado totalmente. Hasta 2004, que en 2004 en la serie de Superman y Batman reestablecieron el origen de Kara Sorel como una kriptoniana que llegó a la Tierra y todo eso. En 2015 se estrenó la serie Supergirl, serie que sigue hasta hoy, si no me equivoco, y que integra a varios personajes que no tuvieron la oportunidad o en Arrow o en Flash como Martian Manhunter, El Juguetero, varios otros que escapan a mi memoria, como que la dejé de ver en la tercera temporada. Supergirl siempre fue percibida como un personaje que da mucha pereza, así como seguirlo porque precisamente tiene como orígenes muy enredados y muchos orígenes. Para eso a llorarle a Otto Binder y al Plastino que fueron los creadores y que no pensaron que iban a desatar todo esto después de que crearan a Supergirl. Vamos a ensamblar este model kit y a pintarlo porque me dio mucho trabajo, así que quiero resumir ese trabajo en un breve video. No creo que me salga muy largo este video porque en verdad son piezas grandes que hay que juntar. Así que no hay mucho que hacer ahí. Vamos allá. Vamos a empezar con la piel. La primera capa de pintura que le vamos a dar a las partes que tienen piel de este Garage Kit va a ser con piel clara, lo que nos va a ayudar a darle una base pareja a el Garage Kit completo. Lo importante de usar este tono es que es lo suficientemente oscuro como para dar una buena base y lo suficientemente claro como para poder seguir armando nuestras capas de piel por encima. La pintura tiene que estar medianamente diluida y la idea es dejar una capa pareja en la base. O sea, no importa cuántas veces tengas que pasarla por encima de la pintura, asegúrate de que quede pareja. Esto va a servir mucho para lo que viene después. Mientras se seca la pintura de la piel, la primera capa de piel clara, vamos a darle a los detalles metálicos de las botas con Retributor Armor de Citadel que es mi tono metálico favorito que no es The Witch. Porque los The Witch son bacanes, pero me gustan mucho, debo confesar. Para el uniforme de Supergirl, primero imprimamos toda la ropa con Azul Country y encima vamos a ir con una capa de Azul Breton para darle más luces y entre Azul Breton y Azul Country vamos a ir añadiendo volumen. Después, para hacer una suerte de paneleo, darle profundidad a esos surcos que tiene la falda y el uniforme, vamos a ir con la tinta Contrast Azul, más o menos diluida. Porque después vamos a seguir pintando encima con el Azul Breton. Cosa de que se mezcle la tinta un poco con la pintura y nos deje darle el volumen que queremos. Lo que les decía hace un momento, vamos a ir agregando Azul Breton por encima de la tinta Contrast que usamos para que se mezcle con la tinta y la pintura y así obtengamos volumen hacia arriba, hacia la zona que le llega más luz al uniforme. Para el cinturón vamos a usar Retributor Armor de Citadel nuevamente y vamos a gozar de ese tono dorado intenso. Una vez seca la capa de piel clara que usamos en las partes que tienen piel, vamos a ir ahora con una mezcla de 50 y 50 de piel clara con Princesa Victoria. Esto nos va a dar un tono intermedio que no es tan oscuro pero tampoco se va a ver pálida. Supergirl le vamos a dar un poquito de color y está bien que sea en la mitad porque nos queda agregar un color por sobre esto. Y aparte que esta capa de pintura va a ser igual de diluida que la primera capa pero vamos a pasar menos manos de pintura. O sea, vamos a dejar que se pose sobre los recoecos y sobre las zonas que deberían estar más sombreadas. Ok, y ahora una vez seca nuestra segunda capa de piel, vamos a ir con la tercera capa que va a ser una capa finita, bien fina de piel oriental en las zonas que estén más expuestas, o sea, las zonas que reciben más luz. Como pueden darse cuenta, se percibe a simple vista el volumen logrado y esto es el producto solo de capas de pintura diluidas y aplicadas a conciencia. Es muy importante, sobre todo para este tipo de garage kits que son de anime o son como bishoujo, es súper importante hacer estas capas de piel parejitas porque no son como tan realistas, sino que es como más piel de porcelana, por decirlo así. Para el interior de la capa, que es más oscuro, usé burdeo cardenal y después hice un lavado de tinta con la tinta clear negra bien diluida, súper bien diluida para que diera una diferencia entre el interior de la capa y la parte exterior de la misma. Al momento de pegar los decals de los ojos ocurrió una tragedia, se me rompieron, hice todo mal ahí, no tengo ni una excusa, me agilé fuerte y tuve que pintar yo los ojos, hacerlos yo, así que si los ven medio raros, pucha, me da culpa, me da culpísima culpa. Los pinté con celeste bretón primero y después oscurecí un poco con azul country para darle un volumen a esos hojazos azules que tiene Supergirl. Para el pelo hice una base con rojo ocaso que es bien café, así que no presentó tanto problema. La segunda capa la hice con piel bronceada y sobre eso piel élfica para acentuar aún más las luces y el rubio cabello de cara. Pero eso lo vamos a ver en las tomas finales que le hice a Supergirl para no arruinar la sorpresa. Bueno amigos, eso ha sido todo. Se me fue un poco en collera la Supergirl, lo sé, pero logré sacarlo adelante. Espero Roberto que tu duda haya sido resuelta o que por lo menos te haya ayudado a encaminar tu proyecto de piel humana en alguna figura o miniatura. Por lo pronto les tengo que decir que suscríbanse al canal si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales, sígan a Witchpinturas en sus redes sociales. Y si, como Roberto, tienen dudas acerca de cómo proceder con algún garage, con algún modelo o maqueta, ya saben, mi misión es compartir con ustedes mis experimentos y las pruebas que haga para sacar figuritas adelante. Recuerden votar en Instagram por la figura que quieren que arme en un futuro a mediano plazo, le vamos a poner. Las contendientes son Tibalta, que es como un demonio de una serie japonesa de la cual no tengo nada de información. Y Hakufu Sonsaku de Iki Towsen, que se la tenía prometida al Toffee hace tiempo y puta la weá, no lo he hecho. Mala mía. Se me cuidan harto, puta, quédense en la casa si pueden y si tienen que salir, protéjanse. Y nos estamos viendo en una próxima entrega de este canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!